Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien Yo también lo estoy, muy feliz de estar una semana más junto a todos vosotros Si eres nuevo por aquí, pues te doy la bienvenida Hola, mi nombre es Steffi, espero que te quedes aquí junto a todos nosotros Así que quédate, quédate, suscribiéndote aquí debajo en el botoncito rojo Y no te olvides de activar la campanita, pues para que te lleguen todas, todas las notificaciones Ahora sí que me voy a dejar de introducciones y de rollos Porque os traigo un súper mega haul de Primark o de Primark, como le queráis llamar Sí, me he vuelto un poco loca Tengo que deciros de que voy a hacer dos partes, o sea, dos vídeos de este haul porque es inmenso He comprado muchísimas cosas en Primark También he comprado en otras tiendas como Pull&Bear, Mango y New Yorker Creo que no me olvido de ninguna más, pero bueno, os separaré en este vídeo Ahora vais a ver toda la ropita que he comprado en Primark Y que he comprado en New Yorker un bañador, un bikini Y luego cositas de Pull&Bear y de Mango, os enseñaré Y en el próximo vídeo os enseñaré todas las cositas de decoración, de belleza, de maquillaje y tal Que he comprado en Primark Así que eso, espero que os guste y que os interese Así que nada, que os dejo con bendición Bueno, en primer lugar, lo primero, lo primero, lo llevo puesto Y es esta gorrita Que no sé, últimamente lo veía por todo En Instagram veía muchísimas fotos así rollo instagramers con este tipo de gorras Y la verdad es que me hacía mucha ilusión comprarme O sea, que solamente tuviese pues la parte de delante Y así en este gris jaspeado A ver si se puede apreciar En este gris jaspeado La verdad es que me ha gustado mucho Por detrás tiene velcro O sea, que lo puedes ajustar a tu medida Me ha costado 3 euritos Así que está súper súper De calzado me he escogido dos cositas En primer lugar, me he pillado esta ganga Porque sinceramente es una ganga Son estas deportivas A ver si las podéis ver Es así como un color naranja Salmón Es bastante clarito el naranja No es muy oscurito Con su suela en colorcito blanco Con sus cordoncitos también Bueno, aquí el precio pone que son 9 euros Vale Pero no son 9 euros Son 3,50 O sea, yo cuando he visto He dicho What? Esto es 3,50 Y sí, sí, sí Todo el mundo se las estaba llevando así como pan caliente Y he dicho Yo también me voy a llevar unas Pues eso Para hacer deporte Para salir a andar Sabéis que yo Pues me encanta andar Entonces pues Como para cambiar Y son súper súper cómodas Me las he probado Son muy ligeras No pesan nada Las tenéis también en rosa Así más fucsia Pero me ha parecido demasiado chillón Luego en un verde agua Que estuve a punto de cogérmelas Y si no pues en este En este Naranjita salmón Así que yo me he pillado Luego me he pillado Estas chanclas Que tenía muchísimas Muchísimas ganas De cogerme una Porque bueno Ahora son así Muy en tendencia Y tengo que decir Que son súper cómodas Las tenéis en distintos Modelos Colores Las había con esto Todo lleno de pelitos Así rollo peludas En transparente Bueno tenéis Un montón Un montón Yo me he cogido Estas en negro Que tiene Estas palabras Que tiene Que dice aquí Dice Whatever Whatever Así que me he cogido Estos son de De goma Y su precio Son de 5 euros O sea también Súper súper baratito Ahora sí que pasamos Para la parte de la ropita Me he cogido Un mono Así Un mono Así veraniego En color azulito La verdad es que me ha gustado Bastante Eso sí Vale Es en mono Tiene estos volantitos De aquí Que me parecen Muy No sé Muy bonito Me ha gustado este Elastiquito Porque oye Lo puedes ajustar A la cinturita Y está bien Bueno como veis El precio Son 8 euros Yo me lo he cogido En la talla En la talla 36 En la 8 Siempre que voy a primar Tengo que mirar Esta etiqueta De aquí Yo no sé si os pasa A vosotras Pero es que la que pone Esta Siempre es incorrecta Entonces tengo que Que mirar A ver si Si es correcta La de aquí Porque si no Me llevo cualquier talla Así que No sé Así un Así un monito de verano Pues me ha gustado Luego A ver Tengo que deciros Que no he pillado Grandes cosas de ropa Porque la verdad es que No he visto cosas Que me gusten Como para llevar Entonces me he traído Más pues Más cositas Yo que sé Para el día a día Más sport Y esto Bueno Pues sigamos Luego Me he cogido Esta Esta camiseta Vale Que me ha gustado Mucho El final Que viene así Con estilo crochet Que me ha parecido Muy monis Así como en un rosita Salmón No sé Está Está muy bonita Tiene así La parte de la axila Bastante Bastante Pronunciada Y esta Me la he cogido Pues para Cuando voy a la playa O a la piscina De esto que te pones Encima del bañador Pues eso Y me la he cogido En la talla 44 Vale En la talla 44 Y ha costado Esta sí que estaba rebajada Estaba Su precio inicial 5 euros Y estaba A 2,50 Así que me la he pillado Así bastante Anchita y grande Pues como para que Haga función De vestido Luego estaba La sección Que siempre suele estar En primar De las camisetas Básicas A 2 euros 2,50 Y bueno Y me he cogido Esta básica De tirantes A ver que esto Se ha quedado Arribillado De tirantes Nada normalita Es como En un beige Gris Jaspeado No sé si se llega A ver en cámara Pero no sé Es un color muy bonito Esta me ha costado 2,50 Y también en la talla 8 En la 36 Así que Pues eso Me la he comprado Pues para cuando Hago deporte O por las noches Para pijama Y este tipo De cosas También Me he traído Esta otra camiseta Básica En un gris No sé que me pasa Últimamente Con el gris Con el gris Jaspeado Que me encanta Como veis Hoy estoy de gris No sé Tengo como una obsesión Con el gris Pero vamos Me encanta Esta pues nada Trae aquí Como un dibujito Un dibujito Y esta Ha costado 4 euros Bueno decía 4 euros Pero no Estaba Ya os digo Estaba rebajada Creo que a 2 O a 2,50 Así que No sé Para ponerla Con un paquerito Con un pantaloncito Cortoso De estos Cortitos Pues te la metes Hacia adentro No sé Como para darle Un rollo Así como más Sin forma Y luego También me he pillado Esta en gris Vale Como veis Ya os digo Con el gris Tengo un pequeño problema Pero bueno También De manquita Corta Cuello Redondo Nada Básica Últimamente Lo que me está pasando Es que me gusta vestirme No informal Pero Estar cómoda Estar cómoda Hay otras temporadas Que me apetece Estar más Con vestiditos Con tal Con cual Pero este verano Me ha dado por estar cómoda Al igual le doy un toque Pues a un accesorio A un bolso Que lleva más la atención A unos zapatos Más llamativos Pero lo que es el outfit En sí Me gustan así Cosas básicas Así que No sé Me ha dado por ahí Así que por eso Me he cogido estas Estas camisetitas Y veis Como veis Aquí Está 2,5 Como no No me podí De Primark Sin cogerme Un pijama Porque sabéis Que soy la loca De los pijamas En invierno Y en verano Pues la verdad Es que Suelo tirar de pijamas No uso pijamas En verdad Uso ropa así Viejuna Y tal Pero no sé Me ha dado por comprarme Este pijama Que lo he visto Y me ha enamorado Tengo que deciros Que tenéis 48.000 modelos 48.000 estampados Y colores Y bueno Yo me he decidido Por este Si es un poco cantoso Pero no pasa nada Para darle un poco De vidilla A la vida Eso si Con el pantaloncito En rosita Con estos Perritos Y estos cactus Que me han parecido Super monis Y luego pues Con lo mismo Así en el En la parte De la camiseta Con tirantes Y vamos El precio Estaba genial Genial Por 5 euritos O sea Está super bien Yo me lo cogí En la talla XS Porque la S La he visto Demasiado grande No se si es que Los pijamas Tayan grande o que Pero la S Era enorme Así que me he pillado La XS Luego si que he visto Este Este body Que me ha gustado mucho En color Negro Vale Me ha gustado mucho Pues por la parte De delante Que tiene Esto que es así Cruzado Es así en tirantes De la espalda Así normalito Vale Y pues Es en body No es En formato Tanga Tanga Pero tampoco Es de estos enormes Que al igual Que si te pones Con un pantalón Un poco ajustadito Pues se te marca Entonces la verdad Es que va bien puesto Queda super bonito Hace un escote Muy bonito Y pues me ha gustado Esto Y también estaba Esto rebajado Estaba a su precio Original 6 euros Y pues me ha costado 2,50 Y esta Me he cogido La talla 38 Y luego le he cogido 6 camisetas Básicas A José Porque siempre Que voy a Primark Me pide que le traiga Camisetas para el gimnasio Y eso Y las camisetas básicas Le he cogido 3 lisas Y 3 con Un estampado Diferente Pues para si se Quiere poner un día O tal O lo que sea Bueno Le he cogido En este color Burdeos Que me ha gustado Mucho Normal Con Manga corta Cuello redondo Y estas Han costado 2 euros O sea que están Super bien de precio Tengo que decir Que la última vez Que fui a Primark Que fue creo que el último haul Que habéis visto También le he traído Estas camisetas Y oye Van fantásticamente Es verdad Que salen Alguna que otra pelotilla Pero hacen el apaño O sea que está muy bien Bueno le he cogido Estamburdeos Luego le he cogido La misma En azul Vale La misma La misma Y luego le he cogido Otra más Que la he usado Esta mañana Para ir al gimnasio Que no recuerdo el color Me parece que si era gris O beige O una cosa así En lisa Y luego Le he cogido Tres con estampado Esta En azul Marino Con este Estampado Y Esta 2,50 O sea con las de estampado 2,50 O sea Super bien Luego esta verde militar Que el color me ha parecido Chulísimo También con este estampado Esta También 2,50 Y luego Una tercera Que la he estado utilizando Ahora mismo O sea que no os la puedo enseñar Que creo que es en color Gris me parece Porque si También ha caído gris Para José Estoy ahí como llevando Al camino de Si mejor que os haga Pues van a ser las cositas De decoración Y de belleza Que he comprado También muchas cositas Ahora vamos a pasar Para otra tienda En mango Me he cogido dos cositas Me he comprado Un sombrerito De estos Que me hacía Mucha ilusión La verdad Tener así Un estilo playero Tiene esta bandita En color blanco No sé El color Me ha gustado mucho No dice La talla Me parece Que era talla Única Me parece Que era talla Única Bueno Aquí pone Mango Bueno No me lo voy a poner Porque tengo esto O sea que no me va a caber Pero vamos Que ya no lo habéis visto Creo que en un vídeo Y en varios vlogs O sea Es super cómodo Me ha costado 4 euros O sea Super bien Y luego En mango También me he cogido Este vestidito Playero Que también Me lo habéis visto Creo que En varios vlogs Es así Nada Un vestidito Que está recién Salidito Del tenderete Porque lo había puesto A lavar Tiene aquí Que está así Abierto Es de estas telas Que No sé cómo se llama Esta tela Pero no sé Vamos La caída Mira Que vamos Tú lo haces así Ahí en el bolso Y no pasa nada Y queda bien Igualmente Y tiene así Este canalé El canalé A mí me encanta Así con estas rayitas Hacia abajo ¿Vale? Y es en rosita Me lo he cogido En la talla A ver que no recuerdo La talla S Y me ha costado Creo que 3,50 Me parece Vamos Súper súper barato Y luego en la tienda New Yorker Me he cogido Un bikini Que es el que me habéis visto En los últimos vlogs De la playa Es este Que vamos Cuando he pasado Estaba en el escaparate Y me llamó muchísimo La atención Y digo Me lo tengo que probar Y vamos Me he enamorado O sea No lo he visto En otra tienda Tengo que decir Que tranquilamente Podría haber estado En Calcedonia Porque vamos Ya lo he lavado Unas cuantas veces Y está intacto Bueno Es este Vale Tiene así el cuello Halter Que ahora pues Está en tendencia Es así Vale Y así El cuellito halter O sea No es el típico Ni triangulito Ni rectito Ni así en corazón No, no El cuello halter Es así Y no sé La verdad es que me gusta mucho Es muy recogidito Porque no tienes el problema De estar pensando Uy Se me va a ver algo Hay algún Tal cual Que a veces tenemos Esos accidentes Y vamos Está genial Estos son los colores En rosita Bueno aquí veis Toda la gama de colores También aquí es como si estuviese Bueno estuviese no Es en crochet O sea está muy bien Luego para sujetarlo Tiene así estos flequitos Por la parte de debajo También tiene estos flequitos O sea Está súper bien Y me ha gustado mucho Porque tiene un poquito De relleno Vale No es mucho Pero está bien Pues para que no se te marquen Los pezones Y este tipo de cosas Que la verdad Que eso se agradece Porque casi toda Hay muchos Bikinis de este estilo Pues que no tienen relleno Y pues se te pueden marcar Las partes Y como que no Así que está súper súper bien Y luego Bueno la parte de arriba Porque venía por separado La parte de arriba Creo que me ha costado Unos nueve euros Creo recordar Y luego la parte de debajo La braguita Que me la he comprado Como para hacer el conjunto Pero tengo que decir Que todavía no la he estrenado Porque me he puesto otras Porque A ver Es muy bonita Es el mismo material Así en crochet Luego en los lados Tiene así como A ver Estas Estas dos tiritas Lo que me parece Súper súper ancha De la parte de detrás Vale En cámara Igual no se aprecia Pero puesta Y mirad Que me he comprado La talla más pequeña Creo que era la S O la XS Y aún así Para mi gusto Es muy muy ancha A ver Yo no utilizo Tangas en la playa Pero sí que una brasileña Me hubiese gustado Y la verdad que no había Pero bueno Me la he traído Porque digo Pues como para tener el conjunto Y la braguita La última tienda Tienda del día de hoy Que es Pull&Bear A ver Me he cogido Cositas De cara al invierno Porque la verdad Es que había mucha rebaja Pero de cosas de invierno Jersey Camisetas de manga larga Y todas esas cosas Entonces he dicho Bueno pues ya me las cojo Pues de cara al invierno Va bien tener Me he cogido Estas camisetas Uy Que deslumbra El negro Estas camisetas Así Manga larga Vale Así también De canale Que me gusta mucho No sé si se ve Porque el negro No sé que pasa Que no se ve Aquí a lo lejos Si que se ve mejor Vale así Estas camisetas En color negro No sé si se aprecia bien Porque se ve que el negro Hace Efecto rebote Nada Normal y corriente De canale Me lo he cogido En la talla S Pone aquí 5.99 Pero no Luego al pagar Estaban aún más rebajadas Estaban a 1.99 Entonces he dicho Pues me llevaré Un par Porque 1.99 Pues es un Es un chollazo Entonces me he cogido Pues dos más En distintos colores Me he cogido Uno en color Burdeos Que no me puede faltar En invierno El burdeo Sabéis que me encanta Me fascina El mismo El mismo estilo Así manga larga Son muy estrechitas Muy muy gustosillas ¿Veis? Mirad aquí lo pone 1.99 Un chollazo Y luego Este A rayas Que también me ha gustado mucho Es lo mismo Lo mismo Así como Burdeos Granate Y blanquito Y también Bueno Dice 5.99 Pero 1.99 Luego sí que me he cogido Solamente una cosita Pues de ahora De verano Que es así como La única camiseta Que he visto así Que he visto así mona Para llevarme Y es esta En color blanquito Con este cinturón Que ahora está Tanto de moda Que en verdad No es un cinturón De piel O de algo así Es de tela también ¿Vale? Bueno Lo puedes ajustar Y lo puedes poner Pues más arriba Más abajo Y me ha gustado mucho La verdad es que Así a simple vista No dice nada Esta camiseta Pero pues esta Queda súper súper bien Y me parece así Como un básico Pero con un toquecillo Especial Entonces es como Que le da Ya otro Otro cambio Así que Pues esta Y esta Ha costado 5.99 De 15.99 A 5.99 O sea que Está bien Y luego ya me he cogido Dos vaqueritos También de cara Al Al invierno Estos vaqueros Que son Tipo leggings Pero vaqueros Que la verdad es que Son los más cómodos Los que más me gusta llevar Y los de Pull&Bear A mi la verdad es que Me tallan genial O sea me quedan muy bien Son casi todos Tengo de Pull&Bear Y son estos ¿Vale? Con la cinturita así Elástica Son súper súper Elásticos No sé si Se llega a apreciar Me he traído Dos Uno En un vaquerito Más clarito Y otro más oscurito Como podéis ver Y estos Estaban súper bien De precio De 15.99 A 7.99 O sea súper bien Y nada Un vaquerito así normal Sin ningún roto Ni nada Pitillo O sea Muy bien Este me lo he cogido La talla 36 Y este Este jean más Más oscurito Me lo he cogido En la 34 Porque 36 No había Pero bueno Me la he probado Y me quedaba bien O sea muy muy poquita Diferencia había Y también Y también lo mismo 7.99 Con su elastiquito Y así Por detrás El culete La verdad Que lo hace Bastante bien Y pues eso Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hacerlo Espero que estés En el próximo haul Que los subirem Muy muy prontito Con las siguientes Compritas Que he hecho Porque es que si no Estés Se me iba a hacer eterno Y como que no Así que pues nada Que no me enrollo más Que nos vemos En el próximo vídeo Y que os mando Mil mil besos Adiós